Bueno, hola, estamos con Josan González, entrador de Fútbol Salas de la Tegua. Josan, hoy se ha vuelto a ganar después del primer partido que se perdió en casa. ¿Cómo ves este inicio de temporada, en esta segunda temporada de la Tegua, en la segunda B? Bueno, empezamos un poco dubitativos, sobre todo por el resultado del primer partido, aunque creo que por juego y ocasiones, bueno, merecimos hacer algún gol más y podemos ganar el partido. Después de la semana pasada en La Palma, durante los 30 primeros minutos, fue un partido muy igualado, donde al final conseguimos, bueno, a base de trabajo madurar el partido y sacarlo con un resultado bastante contundente. Y bueno, hoy hemos vuelto a ver un poco a la Tegua de la temporada pasada, donde el primer tiempo hemos empezado muy fuerte, hemos marcado dos goles de estrategia, los jugadores han estado muy dinámicos y nos hemos llevado prácticamente el partido en el primer tiempo y el segundo tiempo ha sido un poco más para, bueno, dominarlo. Bueno, esperemos que esa sea la tónica o sea la tónica que queremos durante toda la temporada. Las expectativas este año son altas, después de la gran temporada realizada el año pasado. ¿Vosotros, como imagino, José, con tranquilidad y con los pies en el suelo? Sí, nosotros a nivel de directiva no nos ha marcado ningún tipo de objetivo y la realidad es que es nuestro segundo año, como bien han mencionado antes, y el único objetivo tiene que ser de consolidarse la categoría. Quizás lo del año pasado que conseguimos fue excesivo, o sea, a lo mejor, por eso este año sobre todo el público espera más de nosotros y el medio de comunicación, pero bueno, somos conscientes de que es un equipo muy joven, de que va a haber partidos como el de Manzanares, con una liga muy complicada donde la balanza se puede cantar a favor o en contra, y bueno, nosotros vamos con tranquilidad, intentar sacar los máximos puntos posibles y al final de la temporada ver dónde podamos estar. Bueno, José, pues muchas gracias y ya nos veremos en los siguientes partidos por aquí por Castro. Muchas gracias a vosotros.